Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este video. Estamos viendo en este caso la impresora Epson XP201 en el cual vamos a conectarla a nuestra red. Ahora, si no tienes una red propia, pues temo decirte que no vas a poder conectar directamente tu celular a la impresora. Forzosamente necesitamos tener un modem, ya sea un modem con WPS o el modem que nos da nuestro proveedor de internet. Para esto es muy sencillo. Primero hay que estar seguros de que borramos toda la configuración de la impresora, porque puede ser que ya ha sido usada y entonces ya traiga una configuración predeterminada. Vamos a dejar apretado el botón de información y la vamos a prender. Lo que hace esto es borrar la configuración que ya trae del Wi-Fi. Entonces, ahorita si se dan cuenta, el botón del Wi-Fi va a prender y se va a apagar, quedará apagado. Eso significa que está deshabilitado. Si dejamos apretado el botón de información durante más de 3 segundos, nos va a salir la hoja de información, la hoja de estado, en el cual aquí podemos ver que sale sin conexión SSID. Dice ninguno. Bueno, dice Epson, canal ninguno, seguridad ninguno. Entonces, esto nos indica que no estamos conectados a ninguna red. Ahora, para conectarnos a nuestra red, vamos a tener que tener acceso a nuestro modem, ya sea por medio físico o conectarnos nuestro celular a la página de nuestro modem. En este caso, ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo. Ahora, digamos que este es su modem. Aquí trae un botón, no sé si lo alcanzan a leer, que dice ahí WPS. Entonces, eso hay que apretarlo. Y normalmente en el modem, aquí trae una foto. En este caso, este es el símbolo del WPS, es unas flechitas. Entonces, este LED empezaría a parpadear. Entonces, ya que esté parpadeando, vamos a apretar el botón del Wi-Fi. Pero, en este caso les voy a enseñar. Si como ustedes la mayoría tiene internet de Telmex, vamos a poner esa página 192.168.1.254. Como usuario, vamos a poner Telmex y la contraseña es la de la clave de Wi-Fi. Ya sea que sea la clave original, no la que tengan ustedes, sino la clave original, que esa viene en la parte de atrás del modem. Vamos a iniciar sesión. Nos vamos a ir a la parte de WLAN. Y aquí hay un botón que dice iniciar WPS. En este caso, voy a iniciar el WPS. Acá me va a decir que se va a iniciar. Le digo que sí, acepto. Entonces, ya voy a dejar apretado el botón Wi-Fi. Y debe de estar parpadeando. Cuando esté parpadeando, significa que está buscando una conexión a la red de tipo WPS. O sea que es esto que se va a conectar sin necesidad de ponerle contraseña. También esto lo pueden usar con su teléfono para conectarse sin necesidad de tener la contraseña. Entonces, ahorita ya se debería de quedar prendido el botón verde. Si se quedan ahorita los dos, es que está haciendo ya la configuración. Y en unos cuantos segundos más va a quedar perfecto. Bueno, si se les quedó prendido los dos, aprieten el botón de información durante tres segundos. Entonces, ahora sí va a empezar a imprimir la hoja. Y ya debería de estar conectado a nuestra red. En este caso es la red de soporte. Entonces, ahí... Ya nada más con eso que imprimen. Para no gastar tinta. Entonces, aquí podemos ver... Aquí podemos ver nuestra red que se conectó a la red de eSoporte. Y al SSID 9. Y bueno, ahí está, ¿no? Ya... No le hagan caso si hay un pedazo de tinta que salió ahí. Ahora vámonos a nuestro celular. Y vamos a utilizar la aplicación que se llama Epson iPrint. O iPrint, ¿no? Y Print. Vamos a abrirla. Si te acuerdas, estoy conectado a la red Wi-Fi de mi casa. Aquí me dice el contrato de licencia. Bla, bla, bla. Lo leemos. Y ya le damos a aceptar, ¿no? La declaración de privacidad. Aceptar también. Y listo. Ahora nos va a salir esta pantalla. Dice la impresora no está seleccionada. Pero ya ahí estamos viendo un número 1. Significa que ya encontró una impresora dentro de nuestra red Wi-Fi. Vamos a darle clic ahí. Y si se dan cuenta, ahí sale ya nuestra impresora. Vamos a darle clic. Y listo. Ya nos sale que está la impresora preparada para imprimir, comprar tinta y toner, limpieza de cabezales, más ajustes. Entonces ya podemos ver los ajustes de nuestra impresora. En este caso aquí no nos sale en ajustes. Y listo. Vamos a darle atrás. Entonces ya tenemos nuestra impresora. Y vamos a probarla rápidamente. Vamos a ver si no hay nada comprometedor ahí. Vamos a hacer esta impresión. Seleccionamos. Le damos siguiente. Y le damos en imprimir. Imprimir. Entonces ya nuestra impresora empieza a hacer sonidos. Ella está mandando el imprimir. Ahí. ¿Escucharon eso? Es que significa que está imprimiendo. Voy a ver si puedo salir de aquí y poner la cámara. Para que ustedes vean. Ahí ya está saliendo la impresora. La impresora de la impresión. Aunque bueno, apenas está ahí. Se ve que va grimiendo algo. A ver si les digo. A lo mejor salen ahí mal los colores. Porque se me cayó la tinta. Y pues bueno. Eso sería todo. Ya estamos imprimiendo ya desde nuestro celular. Sin necesidad de conectar. Bueno, una computadora. Así que bueno chicos. Gracias por ver este video. Espero que les sea de mucha ayuda. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.